Gobierno y comunidades autónomas acuerdan las restricciones para Navidad. Solo podrá haber reuniones de 10 personas, incluyendo niños, y con un máximo de dos grupos de convivencia distintos. El toque de queda se establece a la una y media de la madrugada para los días de Nochebuena y Nochevieja. No habrá tampoco movilidad entre comunidades entre el 23 de diciembre y el 6 de enero, salvo con motivo justificado o para la reunificación familiar. Esto implica que los estudiantes pueden volver a su casa y también a aquellas personas que trabajen fuera. En lo que se refiere a las cabalgatas de Reyes, se establece que sean estáticas para poder controlar el aforo y todos aquellos eventos, religiosos o no, que se celebren en estas fechas, deberán adaptarse también a las normas de capacidad de la comunidad. Además, se prohíben los grandes eventos deportivos. En cuanto a la hostelería, seguirán vigentes las restricciones que imponga cada comunidad autónoma.